Como nos ve mucha gente desde Perú y además están con el hype ahora mismo ya, ahí están contando, tachando días en el calendario, vamos a ver qué ha sido de Perú en estos días. Bueno, los que no ven de Perú dirán, pero ¿qué me vas a contar? Si ya lo sé, bueno, para los que no lo sepan. El junio de Perú es esa victoria 1-0 ante Nueva Zelanda con gol de La Padula en el RCD Stadium, que por un momento parecía Lima, no sé si habéis visto las imágenes del estadio. Pero, impresionante, el banderazo en el hotel también de la selección, impresionante hasta arriba. Dicen los peruanos, y tienen razón, somos locales allá donde juguemos. Totalmente cierto. Y luego tienen, ya el siguiente partido será en Doha, el día 13, dentro de una semana exactamente, contra el que gana este partido que se juega este martes, el de Emiratos Árabes contra Australia. Australia. Exacto. ¿Cómo estáis dilusionados con Perú? Yo creo que todos estamos de acuerdo que en principio lo lógico es que se metan, ¿no? Sea cual sea el rival, porque además se les ve bien, se les ve con química, se les ve con ánimo, pero desde luego es que además también porque se lo merecen, ¿no? Solo por las imágenes que hemos visto de los aficionados sería una lástima, ¿no? Que no acabaran entrando a Perú. Bueno, sería una lástima como sudamericanos, estoy de acuerdo. Como sudamericanos yo lamentaría que no esté Perú, pero me pega mucho más en el sentimiento de la selección peruana que cualquiera de las otras dos, ¿no? Pero yo creo que va a ser difícil, ¿eh? Que va a ser bravo. No veo a Perú como favorito de ese repechaje. Es decir, cualquiera de los dos que sea el rival va a ser un partido parejo. Emiratos o Australia, me parece, ¿no? Ricardo Gareca, sus dos asistentes y un videógrafo emprendieron el viaje a Qatar. Lo hicieron en el mismo vuelo de la selección de Nueva Zelanda, que ya se trasladó para allá para jugar su partido contra Costa Rica. Van a ver el partido de mañana, de Emiratos o Australia. ¿Eso se juega también en Qatar? Sí. Sí, sí. Y regresarán a Barcelona para estar dos días y el día 10 viajar hacia Qatar. Bueno, pero la Padula hizo gol en un entrenamiento. También estaban evaluando, Gareca estaba evaluando cómo encuentra su grupo. Viene en términos generales que los jugadores vuelvan a meterse mucho más en su ritmo de ideología de juego. Y que comiencen a sentir esa tensión competitiva, que es muy importante como para afrontar un reto del cual no es desconocido Perú, porque ya con el mismo Gareca anteriormente vivieron algo similar. Lo que pasa es que aquí la condición cambia porque es partido único. Aquí yo creo que la tensión es mucho más primitiva. Es de vencer o morir. Así de sencillo. Entonces, uno piensa que, no sé, tendría uno que tener mayor información del rival. Yo confío en Perú. O sea, uno desde el deseo puede decir muchas cosas. Y desde el deseo, a veces la vida se manifiesta mucho mejor, pero cuando se encuentra el idealismo versus el realismo, eso también lo confronta mucho el fútbol. El idealismo versus realismo, ahí comienzan a aparecer las dudas y comienzan a aparecer ciertas situaciones que son incontrolables para cualquier entrenador. Porque un entrenador puede manejar la estrategia, puede llegar y discutir la táctica. Pero hay otras cosas que son incontrolables para cualquier técnico y una de esas también es la tensión con la cual puedan afrontar los jugadores ese reto y lo que te muestra el rival. Uno diría Perú sí, pero yo prefiero esperar qué clase de rival va a afrontar y tener la mejor información al respecto. De Perú, por contar cositas, digamos que hay novedades en cuanto a lo que es algunos jugadores. Es verdad que el partido que se jugó fue un puro amistoso, como decía Mora, un entrenamiento. Más allá de que yo creo que sí es muy importante que aunque fuera un entrenamiento, un amistoso, lo que tú quieras, estuviera la grada llena. Eso le da mucho al equipo. Lo de la padula que hiciera gol confirma que es el goleador de este equipo, que no hay dudas sobre él. Se vio bien en defensa, que Perú en algún momento de la eliminatoria dudó o generó dudas en ese sentido. Se les vio bien. Aquino, que era uno de los que estaban así con la lupa puesta, también lo hizo bien. Y luego, sobre todo Tapia, que no sabían si iba a poder estar o no, pues va a estar. Y eso creo que es súper importante. Pues eso, de cara a cómo afronten el partido, es fundamental. El resto es lo que ya vienen trabajando desde un tiempo atrás. Es decir, ya sabemos lo que es Perú, lo que es el grupo, lo que es Gareca, lo que supone. Y me parece que era el escenario perfecto lo que finalmente vimos para afrontar el repechaje. Por todo, lo que digo, por el público, por todo. Por los goles, por lo que se vio bien a la gente, todo. Sí, sumemos a Luis Víncula, que en principio se va a recuperar también para jugar el partido dentro de una semana. Y la oreja Flores, que tampoco estuvo y que, bueno, es un jugador importante. Es el que hace los goles claves. Claro. Funtbolista con el que cuenta Gareca. Yo creo que el fuerte de Perú es el proceso de larga data que lleva. Lo que ha hecho Gareca con esta selección, roza el milagro. Haberlo clasificado mundial y tenerlo a punto de meterlo en otro. Siendo Perú una selección que, por razones obvias, por el peso de su campeonato, porque sigue teniendo futbolistas en el exterior, pero, digamos, la jerarquía no es la misma de otros seleccionados de Sudamérica. Y, sin embargo, está allí nuevamente, ¿no? Creo que es su gran valor el trabajo colectivo, el proceso de larga data de Ricardo Gareca, la experiencia para manejar situaciones límite, todo eso, ¿no? Pero yo insisto en que, por supuesto, que tampoco tengo un conocimiento profundo de ninguno de los dos rivales, ¿no? Pero sé que no va a ser sencillo. Sobre todo porque ha cambiado. Es decir, ya no es ir de vuelta que tienes más marcas. Correcto. Es que si la lías ese día estás fuera. Eso lo hace más complicado todavía. Lo hace mucho más complicado todavía. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.